0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¿Cuánto más o menos haría? ¿Uno es todo así? ¿Uno? ¿Uno? ¿O 0,5? ¿Uno es solo 1? ¿Está bien? ¿Uno es solo 1? ¿Uno es solo 1? ¿Uno es solo 1? ¿Se siente? ¿Está bienvenido en esa otra vez? No hay pausa, no hay pausa ahí. Tranquilo, pero. Que le pongas pausa y le dices tú cuando ya esté medio por acá, si es que otra cosa Yo te quiero el inicio loco. Sí, completo. Toca, toca loco.